participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de Radio Red de RCN llega el editorial de Fernando Londoño queridos amigos por estas mismas ondas y hoy mismo se les ha hecho a todos ustedes una invitación para defender la vida humana desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural la vida humana hay en los Estados Unidos un revuelo inmenso porque está condenada a muerte y porque esa condena de muerte se iba a cumplir en estos días de una mujer que habría dado muerte a su propio hijo Melisa Lucio todo el país se ha movilizado todo el mundo está pidiendo que se le tenga compasión que se le tenga clemencia que no se la lleve del pabellón donde está finalmente al lugar del suplicio la vida humana lo que uno se pregunta es por qué no se trabaja con el mismo criterio con el mismo fervor y con la misma eficiencia por defender la vida de los que están por nacer un niño por nacer es hermoso es inocente es una vida tranquila en el seno de su madre esperando el momento de abrir los ojos a la luz del sol un niño por nacer es un fenómeno hermosísimo que no puede ser ignorado pues lo es lamentablemente y hay grupos y grupos muy importantes en su tamaño de gente que pide que se le permita matar a esos niños salir de ellos porque estorban porque la mujer los concibió en momentos de dificultad o porque después de concebirlos se aburrió con esa expectativa y quiere matar a su propio hijo y eso no puede suceder porque ese niño es independiente de su madre porque ese niño tiene vida propia porque ese niño va a tener una vida a la que no renunciaría nunca el niño que está por nacer tiene que ser protegido este próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en el parque nacional se reunirán los amigos por la vida será la decimasexta vez que lo hagan y van a dejar constancia de su adhesión de su respeto de su amor por los niños que están por nacer que lamentablemente la corte constitucional no ha querido que se tenga por esos niños el cuidado el amor y el respeto que merece y que se permita el aborto y es más que se condene a los colombianos a pagarlo para que se haga con las menores incidencias que puedan hacerse para la vida de la madre un aborto es siempre costoso para la vida de la madre eso no se cuenta eso no se sabe eso no se dice un aborto no solamente es una crueldad inenarrable contra el niño por nacer sino que es una agresión al cuerpo y al alma de la madre que lo permite el niño por nacer vamos a respetar la vida desde el comienzo de ella el que no quiera tener un niño que lo evite hay muchas maneras de evitar la concepción una vez concebido el niño existe el niño tiene que ser protegido el niño va a nacer y va a vivir y si pudiera hablar que lo podrá hacer dentro de muy poco tiempo diría déjeme nacer déjeme vivir quiero vivir esa es una reacción elemental y simple de los que están por nacer si sabemos interpretarlos claro que hay que interpretarlos claro que hay que respetar esas vidas claro que hay que tener en cuenta todo lo que significa una vida humana que ha sido dispuesta por dios que ha sido concebida y que va a venir a la luz que es lo último que le falta pero el niño existe ahí está y ahí está clamando porque se le respete el vivir no es el cuerpo de la madre es el cuerpo del niño y el alma del niñito y el porvenir de ese niñito su vida misma la que está en juego este próximo sábado en 70 ciudades de colombia los amigos de la vida marcharán los enemigos de la vida los que siguen proponiendo el aborto empezando por los magistrados de la corte constitucional recibirán una lección una lección que no podrán olvidar si tienen el menor sentido de la decencia intelectual para comprender un fenómeno muy simple desde la concepción los niños existen a partir del nacimiento esa existencia se transforma y se transforma en un niño que es ya creciendo como está creciendo desde el primer día de la concepción los niños por nacer la marcha por la vida próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en el parque nacional en bogotá y en 70 ciudades de colombia la vida reclama sus derechos la vida es el primero y fundamental sobre el que se edifican todos los demás derechos si no existe el derecho a la vida como puede existir cualquiera otro es lo que nos preguntamos y del derecho a la vida no puede disponer la gente no pueden condenar a muerte a los más inocentes a las criaturas más bellas a las criaturas que esperan su espacio para salir a la luz pero que existen pero que son y que deben ser respetadas y deben ser cuidadas y deben ser admiradas como lo que son una vida en perspectiva de expresarse de otra manera distinta a partir del nacimiento pero que se está expresando desde la concepción con un fenómeno de crecimiento que es sencillamente admirable y precioso los que quieren la vida lo saben los que estudian el desarrollo de la criatura y se emocionan con él y lloran hasta las lágrimas de emoción por el niño que vendrá esos lo saben también todo el mundo lo tiene que saber próximo sábado la gran marcha por la vida no podremos faltar y los que físicamente no puedan asistir la llevarán en su corazón y desde su corazón dirán no a la muerte si a la vida y especialmente a la vida de los más inocentes de los más puros de los más respetables de todos los seres que hay en la creación porque son los más indefensos así estamos de cuerpo y alma y si no se puede de cuerpo de alma a esta marcha por la vida del próximo sábado en bogotá a partir de las 10 de la mañana y en el parque nacional será el punto de encuentro de los que siguen insistiendo en que la vida es el fenómeno más hermoso que hay sobre la creación la vida de los niños que está por nacer a y a a a a a a a